Vender, vender, vender. Todo lo demás no sirve si no hay ventas. Yo creo que están en el modelo equivocado. ¿Estarías dispuesto a vender toda la compañía? Hay socios inversionistas que en vez de abrirte puertas, te la cierran. Y esta parte me da pánico. Creo que deberían de cerrar este negocio. Yo creo que no le puedes decir a un emprendedor. Ve, cierra tu negocio. Claro que puedo, yo puedo hacer lo que yo quiera, Carla. Simón, ¿y tú me tomas mi oferta? No me agregas valor, comadre. ¿Ah, no? No mucho. Gracias.